Buenos días apreciados estudiantes de grado primerito, en el día de hoy vamos a realizar y a terminar nuestra guía número 4. La clase pasada trabajamos la actividad 22 y la página 22 y la página 23, perdón, donde trabajábamos patrones lógicos, así que vamos a seguir con nuestra actividad de patrones lógicos. Recordemos que los patrones lógicos son una serie de secuencias que sigue, puede ser una forma o un color. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces dice que aprendí, marca con una X la figura que sigue en la secuencia, entonces acá tenemos una secuencia, en este caso es estrella, corazón, estrella, corazón. Entonces acá nos aparece como un incógnito de cuál es el que sigue. Entonces tenemos que mirar cuál de estos dos figuritas que nos aparecen acá, debemos marcar con una X, si es la estrella o si es el corazón, entonces lo que tenemos que hacer es una X. Entonces acá nos dan otro, tomate, cebolla, entonces ¿cuál sigue después de este? A ver, cuál, 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 tenemos que marcarlo. En este caso son dos flores. Recordemos que acá el color también cumple, a pesar de que son flores, el color también cumple una gran importancia en la secuencia. Entonces tenemos una flor verde, una flor roja, una flor verde, una flor roja. Entonces ¿cuál de las dos flores sigue? En este caso tenemos dos pescados, entonces también tenemos un pescadito azul, un pescadito naranja, ¿cuál de los dos sigue acá? Tenemos que mirar muy bien el patrón. Entonces acá tenemos que mirar esta secuencia, naranja piña, naranja piña, naranja piña, ¿qué sigue? Muy bien, ustedes ya saben, ustedes son mis pilos, van a mirar la secuencia y vamos a marcar cuáles, ¿listo? Listo mis amores, recuerden que vienen las evaluaciones para ello. He creado un taller que vamos a realizar durante las clases de esta semana. Entonces dice taller de matemáticas, resuelve las secuencias numéricas, vamos a empezar a trabajar secuencias numéricas, qué números nos faltan acá, el anterior, el posterior, recuerden que el anterior es, qué número de pronto está antes del 356, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es? 355, ¿cuál número está antes del 355? 354 y así sucesivamente. Ahora, en el posterior, ¿qué números están después del 355? Entonces, ¿profe? Está el 357, 358, 359 y así seguimos nuestra secuencia. Lo mismo acá, ¿qué número está antes del 208? ¿Qué número está después del 208? Y seguimos la secuencia. Igual acá, tenemos que hallar los anteriores al 182, al número que nos de acá, 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 al número que nos de acá y luego si arrancamos de aquí para allá. 183, 184, hasta completar nuestra secuencia. ¿Listos? Dice, escribe el nombre y la letra en mayúscula a cada conjunto. ¿Profe? Porque en mayúscula. Recordemos que en los conjuntos se les da un nombre y una letra en mayúscula, no se puede en minúscula. Debe ser siempre en mayúscula. Si lo hacemos en minúscula, nos queda mal. Entonces, puede ser que yo acá le diga que el conjunto A, H y Z. Solo me ocurrieron esas letras, pero las debo colocar acá en mayúscula. Luego de hacer esto, tienen que colocarle un nombre. Por ejemplo, puede ser conjunto de peras, bananos, naranjas. Puede ser conjunto de frutas verdes, conjunto de frutas amarillas, conjunto de frutas color naranja, por ejemplo. Se me ocurre a mí en este momento. Recordemos también que los conjuntos tienen una relación de pertenencia, si pertenece o no pertenece. Dice, observa los conjuntos, luego escribe si pertenece o no pertenece. Recordemos que cuando un conjunto pertenece, escribimos la letra E en mayúscula. Si no pertenece, escribimos este símbolo, que es una E con una rayita que quiere decir que no pertenece o que es diferente al conjunto. ¿Listo? Entonces, tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto U. Un conjunto de animales, un conjunto de utilidades escolares. La idea es que ustedes relacionen si el objeto pertenece al conjunto o no. Por ejemplo, acá nos dicen que si el león pertenece a A, pues miramos si pertenece o no pertenece. Y así jugamos con los dos conjuntos. Recuerden que este conjunto se llama U y que este conjunto se llama A, por lo tanto, solamente pertenecen los elementos que estén dentro de este conjunto y acá solo pertenecen los que estén acá dentro de este conjunto. Yo no puedo decir es que la jirafa sí pertenece a U, pero no veo aquí la firafa, la veo en A, entonces no pertenece. ¿Listo? Dice, escribe las decenas y las... las unidades y las decenas en cada caso. Entonces, recordemos que las unidades siempre van a ir sueltas y que van a ser del 1 al 9. Entonces, tenemos que primero sacar todas las unidades y luego las decenas. Recordemos que una decena es un grupo de 10. Entonces, un grupo de 10, otro grupo de 10, otro grupo de 10, que nos dan 10 más 10 más 10, nos da 30, pero no colocamos 30, colocamos solamente 3, porque tenemos 3 grupos de 10. Entonces, 1, 2, 3, y colocamos el 3, igual a 33, igual a acá tenemos 2 unidades y 2 grupos de 10, que serían en este caso 1 y 2, entonces ponemos 2 y 2, y así sucesivamente con los demás. Como hemos visto, hemos llegado también otra vez a patrones lógicos. La idea es que ustedes en este espacio que nos queda en blanco, completen el patrón lógico. En este caso debe seguir el patrón lógico, acá debemos seguir el patrón lógico, este patrón es de 3, este patrón es de 2, este patrón es de 3, este patrón es de 2, entonces debemos mirar qué nos hace falta para completar. Recordemos que si lo vamos a colorear, debe quedar del mismo color donde coloreo este, tengo que colorear del mismo color los que coloreo este. Por ejemplo, si coloreo un rectángulo amarillo y el círculo rojo, pues tengo que colorear este rectángulo amarillo y este círculo de rojo, pues para que me quede la secuencia, ¿listo? Entonces, además voy a, por cibercolegio les voy a juntar el archivo para cuándo la entrega, cómo se debe entregar y a dónde me lo pueden entregar, ¿listo? Entonces, esto sería la clase de hoy de matemáticas. Recordemos que el taller no es para hoy, debemos ir a, o sea, la idea es que lo desarrollen en el transcurso de esta semana en las clases que tenemos de matemáticas, ¿listo? Yo sé que ustedes son muy pilos, que van a entender muy bien, que les quede muy claro, cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden escribirme, no lo duden. Muchísimas gracias. Gracias.